Yo, que trabajaba en ese momento en una ONG dedicada a la pequeña empresa, decía, ¿por qué esta información no se va tan bien a los pequeños empresarios? Y como no se iba, no se iba, dije, bueno, yo voy a llevarla a Gamarra. Y armé una revista, monté una revista que se llamó la revista Gamarra. En esa revista entrevistábamos a los personajes de Gamarra, en esa revista tratábamos de traducir la teoría económica, la teoría empresarial, las nuevas doctrinas de la administración, para que los empresarios de Gamarra y todos aquellos que tengan la oportunidad de leer la revista, se nutran de esta información, que para el país en esos momentos era novedosa, era nueva. A partir de ahí estudié también cosas, hice un estudio para el Ministerio, o participé en un estudio para el Ministerio de Educación, qué cosa hacía que un empresario sea exitoso. Eso me llevó a hacer la pregunta esta a como 72 empresarios de 5 regiones del Perú. Y yo quería volcar esto en una plataforma educativa, que de manera rápida permita a las personas aprender cuáles son las pautas fundamentales, las pautas esenciales que hacen que uno tenga un desempeño económico exitoso. Y eso es lo que hago. Desde el año 2005, dicto talleres, los hacía en mi casa primero, muy intensos y en pocas horas, en un trabajo intensísimo, en grupos de 10, lográbamos un cambio, y el cambio está con las personas, básicamente centrado en que el talento no basta, el talento se tiene que complementar con una inteligencia empresarial, pero no aprendemos, no nos enseñan, no nos han enseñado cómo pensar como empresarios. Y yo creo haber aprendido en el transcurso de mi carrera profesional cómo es que piensa un empresario. En las clases yo siempre digo, a ver, ¿tú qué respondes cuando te tienes que presentar? Hola, ¿cómo estás? Soy Juan Infante. ¿Tú? Soy fulana tal. ¿Y qué haces? Y hay gente que se enciende, que se sonroja. Dices, ¿por qué me ha preguntado esa pregunta tan incómoda? Y odias que el otro te pregunte eso. ¿Por qué? El otro te está dando la oportunidad, te está dando la oportunidad de que te hagas un comercial, te está dando la oportunidad de que hagas tu publicidad. Y a veces nosotros no sabemos cómo responder esa pregunta tan simple, tan básica, tan elemental, tan cotidiana. ¿Qué cosas haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto cobras? Oye, me llamaron para la chamba. ¡Qué bacán! Sí, monstruo. Estoy feliz. ¿Y? ¿Cómo es? Seis meses. Seis meses de contrato. ¡Qué bueno! ¿Cuánto te van a pagar? No sé. No he preguntado. ¿Y aceptaste? Sí, claro. ¿Y no sabes cuánto te van a pagar? La verdad no sé hablar de plata. Yo tampoco. Ahora lo que voy a hacer, y que me tiene entusiasmado, me tiene entusiasmado porque por el espacio en el que se va a dar, voy a dictar unos cursos taller. Ya no voy a dictar el taller. Antes trabajaba con 10 personas, era como un trabajo a profundidad con cada una de las personas. Ahora voy a hacer grupos de 20, 25 personas. Entonces va a ser, he planteado ya toda la dinámica con gráfica, con ilustraciones. Y va a ser rico. Va a ser rico porque además va a ser en Barranco. Entonces sospecho, quiero, tengo el deseo, tengo la ilusión, tengo la esperanza que vaya mucha gente de las industrias creativas. Me gustaría trabajar con diseñadores gráficos, diseñadores de moda, que han sido mis clientes por excelencia. Tengo mucha ilusión de que además, si comienzo a trabajar en Barranco, se arme una dinámica también gremial. O sea, si tú me dices qué sueño, es que pasen cosas similares a las que pasaron en Gamarra. Que la gente de las industrias creativas, de las industrias culturales, pueda finalmente tener la fortaleza de enfrentarse a una sociedad y al poder político que hasta ahora no les está siendo el caso debido. Eso es lo que yo hago con esto que se llama desarrollo de la inteligencia empresarial, di empresa.